Se viene, después de gastarnos yo no sé cuánto dinero, hemos tirado literalmente más de 120 veces, hemos conseguido la skin, creo que voy a estar toda la partida baqueando, porque está bastante guapo el baqueo la verdad, está guapa, está guapa, merece la pena gastarse el dinero que te tienes que gastar, bajo mi punto de vista no, bajo mi punto de vista no, por supuesto que no. Que yo lo he hecho como digo, para poder enseñárosla, para que la veáis en el directo, pero obviamente cualquiera de vosotros, solo por tenerla, me parece una burra, o sea, a no ser que seáis hijos de un marqués, o os caiga el dinero de los bolsillos, creo que no tiene sentido. Es que fíjate lo que te digo, incluso si la skin aportara daño extra, imaginaros que fuera el típico juego en el que la skin te aporta 10% o más de daño. Creo que aún así tampoco merecería la pena la cantidad de dinero que vale, es una burra. Pero bueno, una vez que hemos hecho eso, vamos a intentar disfrutar de la skin. Una quincita, bueno, ahí bien fresca. Voy a bajar la música, efectos de sonido no tiene, ¿no? Son iguales. A ver, un momento. Voy a bajar la música. Creo que no, ¿no? No sé, ahora me pijo. No sé, ahora me pijo. Me gusta un poco el tema del cubo ese que sale ahí, de la marca esta. Está bien, es más visible que con otras skins. Pero sin lugar a dudas creo que lo más guapo de esta skin es la ultimate. O sea, la ultimate tener... No sé, a mí me mola. Con los mundos esos ahí que salen. Ese hallazgo fantasmagórico encima. Quiero hacerme una mega kill, tío. Voy a intentar concentrarme, jugar bien y a hacerme una mega kill. ¡Dios! Me volaron, literalmente. Hay que seguir farmeando. Vale, vamos a chasear más de la cuenta. Los shuriken de la primera habilidad, la verdad es que están guapos también. Me va a robar el Lumbur, tío. No tiene daño tu mono. Bueno, es que Wukon hasta que escala dos o tres objetos. No te creo. Estaba muerto, tío. ¡Cómo va a hacer ganchos! Estaba totalmente lejísimos. Me estaba riendo porque he visto el Twitter. Ahora lo leeremos. Se está liando, ¿eh? Va, están tocaditos, ¿eh? Vale. Me tengo que hacer una mega, tío. Tengo que farmear. Y aprovechar la skin, tío. Vamos bien, de oro. Vamos bien, de oro. Hostia. Bueno, al mono me lo cargué. Al mono me lo llevé al carajo. Me acabo de dar cuenta que tengo la skin de iluminación celestial, que es roja. Que está en la ruleta, no lo sabía. Te la habrán dado en algún cofre, en algún evento. Va, Wonder Woman, cuatro mil de oro. Vale. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Quién lo ha matado? No. Me pasé fresco ahí. ¿Quién lo mató, tío? ¿A Wonder Woman? Mentira, creo, ¿no? Habla con mi tío borracho Ayate, a ver, espera Voy a bajar más la música Es que yo no lo oigo demasiado bien, la verdad A ver ahí Hombre, si tu tío borracho habla así Da un poco de miedo Tu tío borracho Malamente, malamente Pues mira, el mono que decidís que pegaba poco Se está inflando ahora Mira como pega, chaval Es que si coge kills el mono Madre de Dios Lo que pega Pues me gasto la mitad de un sueldo como tú en la skin Yo no me gasté la mitad de un sueldo En mi país me he gastado un dinero Pero no es la mitad de un sueldo El problema es que Vale lo mismo aquí Que en otros sitios donde Cuesta más ganar ese dinero, ¿no? Lo que tienen esas cosas Que es precio único mundial Y a lo mejor eso No debería ser así tampoco, ¿no? Pero vamos, ya os lo digo Yo no os aconsejo que os gastéis Tanto dinero en una skin No Me dio con el látigo Eso lo saco en una semana Bueno, la will está mal Bueno, está mal A mí me gusta jugar así Soy que está mal No está mal No hay una will única y exclusiva Que sea la adecuada, bro Tienes muchas posibilidades de wills Para todos los héroes Que no corresponda con la que tú juegues O con la que hayas visto jugar A otra persona No quiere decir que sea Una mala will Esta will va muy bien con Ayata Madre, que se están revolviendo ahora Me voy a hacer punta de sleep Wiz o Ayate A mí me gusta más Es que se depende A mí me gusta un poco más Wiz La verdad A mí me gusta más Wiz Ayate es un muy buen héroe Pero creo que tienes que ser muy bueno con él también Con Wiz al final es Machacar a básicos Y bueno, Ayate requiere más Más habilidad Tienes que aceptar la primera habilidad El ulti Tener cuidado con los stuns Si no tienes el limpia Ok A ver si me los dejan a todos tocaditos Si metemos una ulti ahí Reventamos Madre mía la ulti Pues nada, todas las skins se las lleva el mono No 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 ¡Suscríbete al canal! Está bastante guapa, la verdad. Es una build que igual no tienes tanto daño, pero te da mucha más supervivencia. Porque es lo weas a los rivales, tienes un poquito de curación, tienes armadura, tienes defensa mágica. Ah, al final es un héroe que se mete en medio de todo el mundo para tirar la ulti. Y que tienes bastante baiteo también. Ah, me robaron la cuadra. Bueno, hicimos la triple. GG. Me comunica por el pinganillo que no se va a hacer ni una triple kill. ¡Hostia, Meliodas! ¡Qué rápido! Te he caído a la boca, ¿eh? ¡Hostia, Meliodas! Ha sido automático el instacarma, ¿eh? Automáticamente lo dices si me hago una triple y no fue una cuadra de milagro, ¿eh? ¿Qué pasó, Meliodas? ¿Qué pasó? Podría haber sido cuadrado, en verdad. Bueno, fijaros en el daño que hemos hecho. Un 36, hemos tanqueado bastante. Habéis visto que nos engaguea un mono y le sobrevivimos. Y que pegar, pegamos. O sea, esta build funciona muy bien. Que sea la que más os gusta a vosotros o la que estáis acostumbrados a ver. Es un asunto, pero que la build funciona y es una buena build es otro asunto, ¿vale?